Buenas noches Otra semana más Otro lunes más Y otro encuentro más A través de la literatura Con los cuentos Que suelo leerles Lunes a lunes En esta oportunidad Les voy a leer Del libro que ya les he mostrado En varias oportunidades Que se llama Comer con los ojos Un cuento De Ana Casumistal Esta escritora De origen norteamericano Nacida en Estados Unidos Se radicó en el año 1995 En Buenos Aires Previo a haber viajado mucho Por Europa Haber hecho diversos Masters Y un doctorado En literatura comparada Adopto el castellano Rioplatense Según dice ella Como su segundo idioma Y en ese idioma escribe Su primer libro Se titula Catástrofes naturales Y a ese libro Pertenece el cuento Que les voy a leer Que se llama Manjar Salí a pescar Con el abuelo En el botecito De remos verdes Que había en la isla De los pinos Yo tenía 10 años Y con el salvavidas puesto Me veía como si estuviera vestida Con neumáticos inflados Era una molestia Una cosa tan grande Que no sentía Mis propios brazos Es decir Sentía que no los tenía Que no tenía Ni cuello Ni hombros Y que mis piernas Eran miembros ajenos a mí Que salían desde abajo De esos neumáticos Anaranjados Una molestia Pero la acepté Por respeto a mi abuelo Y también porque sabía Que yo no era como un pez O una rana Yo no sobreviviría Bajo el agua Había visto por televisión Cómo la gente tenía Que ponerse equipos de buceo Y grandes tanques Para hacer exploraciones En el fondo del mar Tanques llenos de oxígeno Máscaras de vidrio Y unos tubos Que tenían que meterse en la boca Todo eso Porque no podemos respirar En el agua Todo ese esfuerzo Toda esa tensión Porque no somos peces Y de todas formas Queremos estar bajo el agua Supongo que no me di cuenta Que todo aquello Era un esfuerzo Por superar algo Que podría matarnos Hasta que vi ese pez Sacudiéndose Como un epiléptico En el fondo del bote Murió estúpidamente Tratando de hacer Algo de lo que no era capaz Me acordé De las mariposas nocturnas Quemadas y muertas En la mesa del comedor De mi abuela Y de su cara Fea y pintada Y de la lección Que me enseñó Uno tiene que saber Cuál es su lugar Yo no sabía Cómo era el asunto No entendía Cuál era ese lugar Y por toda esa cuestión Me daba miedo Sabía que no era un pez Y entonces me puse El traje de neumáticos Flotadores Sin quejarme El pez había sido bello Deslizándose Bajo la superficie Del pantano Había sido bello Un ser más que perfecto Un ser vivo Con centelleo propio Yo miraba Yo miraba Desde el fondo del bote Cómo se movían Los peces Miraba Me distraía Mientras las manos Del abuelo Acunaban un palo Con juguetes Colgando El riel Un trompo Que giraba Silbando El flotador Un alegre globo Rojo y amarillo La plomada chiquita Y el anzuelo Con su pobre londriz Me parecían juguetes Me encantaron Cuando los preparamos Antes de salir Y después Su aspecto divertido Fue lo único Que me sostuvo Durante las horas Insufriables Que resultaron A ser propias De la pesca Horas largas Diquet más largas Que días aburridísimos Pesadas Por el calor sofocante La única salvación Era la presencia Juguetona De los accesorios De pesca Y la presencia Mágica Misteriosa De los peces Moviéndose libre Y ágilmente Debajo de nosotros De repente Entre todos Esos momentos Monótonos E interminables Hubo uno Un momento En el que Todo se dio vuelta El tiempo Adquirió Una velocidad Feroz En las manos Del abuelo La caña Vibró El ril Giró chillando Y el bote Se sacudió Me agarré De los costados Y agradecí Tener el chaleco Puesto En medio De ese repentino Caos El pez Fue arrancado Del agua Era una cosa Fantástica De colores Plateados Que reflejaban La luz Volaba La cabeza Apuntando al cielo La cola Currucándose A un lado Me parecía Me parecía Tan mágico Como un vómito Y regularmente Hasta que su vida Se gastó Nunca vi una cosa Que pareciera Más muerta Ese pez Para mí Apestaba ya Se pudría Y paría Moscas Y larvas Lo veía Y quería Vomitar Pero más que nada Quería salir Del bote ¿Cómo podía Una cosa Tan maravillosa Al instante Ser otra La opuesta? El abuelo Remó Silbando contento De vuelta A la costa Yo estaba Inmóvil Como una piedra Mirando Esa cosa Muerta Y mucosa Un charco Pegajoso Crecía En el fondo Entre mi abuelo Y yo No quería Mirar al pez No querría Que me sorprendiera Con ningún Otro truco De magia Cuando llegamos A la costa El abuelo Enganchó El bote En el muelle Y me ayudó A levantarme Del asiento Caminé Hacia la costa Siempre Observando Al pez Una vez Sobre la tierra Me pude Desabrochar Las cebillas Y cordones De mi traje De neumáticos Me lo saqué Y el aire Rebotó En mis pulmones Me había Achicado Apretada Dentro del chaleco Y ahora Crecía de golpe Con el aire Empujando Desde adentro El aire Que me inflaba Y que ahora Sentía en la cabeza También me venían De golpe Los olores Los pinos Los cipreses El pasto Las ramitas Podridas En el sieno Y el pez Sentía algo ácido En la boca Le hice compañía Al abuelo Mientras él Abría la canilla De atrás De la casa Y tiraba el cuerpo Del pez En un volcrómago Ahí estaba muerto Bajo una ducha Tardía De su propio elemento Un pez En un volcrómago Algo carente De sentido Mal Mal Pero yo estaba ahí Para ver y aprender Por respeto O por amor Al abuelo Me quedé Mi abuelo Lo lavó Lavó el mostrador De acero inoxidable Que tenía debajo De una lona Lo frotó Con una esponja Jabonada Y luego volvió A hacerlo Dos o tres veces más Cuando lo enjuagó El mostrador Quedó brillante Después Lavó una cuchilla De carnicero Otro cuchillo más Y yo Por mi parte Junté unas ramitas Y me quedé Haciendo una carpa De indios Con agujas de pino Podía escuchar Como el abuelo Silbaba alegre Y podía escuchar El chapoteo del agua El palmetazo De la carne Contra el acero Y los suspiros Filosos Del cuchillo Rasgando el aire Estás jugándome ¿Por qué no vienes A cuidar el fuego? Bueno Dije Todavía sin aire Él había echado Querozén Sobre el carbón Y entonces Yo comencé A alimentar Las llamas Incoloras Con agujas De pino Mirándolas Encresparse Y volverse Ceniza Me dio un caramelo De mente Y me dijo Ya falta poco Pero yo tenía Todo el tiempo Del mundo Antes de enfrentarme De nuevo Con ese pez Trabajaba el carabelo Con mi lengua Empujándolo En mis encías Contra las puntas De mis dientes Seguí echando Las agujas De pino Que el fuego Limpiamente Devoraba Al rato El carbón Quizás Quizás No hubiera podido Relacionarlo Con el pez Que había volado En el aire Sobre el agua O quizás Era ese color Blanco brillante Que reflejaba La luz del sol Lo vi Y pensé Cambió de nuevo El abuelo Cerró el paquete Dándolo vuelta Y doblandolo En los bordes Sus manos Trabajaban Con suavidad Precisas Sin titubeo Como seres Independientes Por último Colocaron El paquete En el medio De los carbones Trajimos Unas gaseosas Galletas marineras Y limones Bien gordos Y la sal De la cocina Armamos La mesa De picnic Y las sillas Plegables En la sombra Yo puse la mesa Estaba doblado Hojas de papel Para hacer servilletas Cuando mi abuelo Lo trajo Con dos cuchillos Cortó el papel De aluminio Y abrió El paquete Salieron Espirales De vapor Miré Como sus dedos Rociaban El pescado Con limón Lo espolvoreaban Con sal Sus movimientos Eran pequeños Y rápidos Haciendo cambios Y ajustes No recuerdo Ningún sonido No recuerdo Plazos de tiempo Recuerdo Ese aroma Delicioso Y la carne Tierna Lujosa Y las manos De mi abuelo Que apartaban La carne En fetas Como hojas Muy blancas Del espinazo Traslúcido Espero que Les haya gustado El cuento Que es bastante Diferente A los que suelo leer Y les deseo Un feliz descanso Una buena noche Y les recuerdo Como siempre Que los miércoles De 6 a 8 de la noche O sea 18 a 20 El grupo Nuestro El grupo Sentires Del taller De Teresita Bertarelli Transmite A través De la radio Del búho Así Lo tienen que poner En internet Una audición De Literatura Y música Los que quieran Tomar parte Pueden enviar A la radio Del búho Textos grabados Que serán transmitidos Por la radio Los miércoles Muchísimas gracias Que tengan Un feliz descanso